Bueno, vamos a afrontar un poco, aunque nos faltan miembros en la sala que están terminando de, supongo yo, de tomar un café o algo así para enfrentarnos a abordar ya la recta final de esta mañana, de esta interesante mañana, que desde luego es como se preveía un poco. Estamos saltando de un tema a otro, pero yo creo que es también para crear un cierto, como decían, sabor de boca, para que luego en el tema que pueda interesar a cada uno podáis ver un poco los artículos en profundidad que serán publicados próximamente. Bueno, pasamos efectivamente la familia del ocio de estos temas a otros dos temas, que desde luego son pilares, funciones básicas de nuestra sociedad, como es el tema de la salud y los recursos sanitarios, la educación, el empleo y las condiciones de trabajo. Son, pues están en, supongo yo, que, utilizado también la pirámide de Maslow que comentaba Begoña, pues supongo yo que están dentro de los pilares básicos de esa pirámide y que desde luego son dos funciones que siempre están de plena actualidad en los, en todo, en nuestra vida cotidiana y también en los medios de comunicación en esta sociedad, la educación, la sanidad. Efectivamente, pues esperamos un poquito de las intervenciones a ver si podemos también aclararnos un poco las ideas, la situación, a ver qué nos dicen los datos en estos dos temas tan fundamentales en nuestra vida. Y bueno, y para eso seguimos teniendo a dos personas, desde luego, muy cualificadas en este tema. En primer lugar, tenemos a Emma Sobremonte, que va a desarrollar la parte de salud y recursos sanitarios. Emma es diplomada en trabajo social y licenciada en sociología por la Universidad de Deusto, es doctora en sociología por la misma universidad y actualmente voy a dar una visibilidad de algunos de sus temas. Es directora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto. Es también profesora de Salud Pública y de Metodología de Intervención Social Individual, Grupal y Comunitaria de Trabajo Social desde el año 93 en la Escuela de Trabajo Social. Es también directora del Máster de Trabajo Social y de la Salud de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto. Y es presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud. Es miembro del Comité de Bioética del Hospital Público de Basurto en Bilbao y tiene una experiencia profesional de 22 años donde ha ejercido como trabajadora social del Hospital de Basurto de Osaquidecha, ostentando el cargo de jefe de servicios sociales del citado hospital durante los últimos 10 años y está ahora en situación de excedencia desde el año 2000. Tiene una actividad científica muy relevante como ponente en congresos estatales e internacionales relacionados con la salud. Es fruto de todo ello de su especialización e investigación en dicho ámbito y tiene un número importante de publicaciones, de las cuales tenemos una amplia reseña pero que no voy a entrar a mencionar. En cualquier caso, pues tenemos un perfil, el más, desde luego, es toda una autoridad para hablarnos de lo que aquí nos trae. Y en segundo lugar, para todo el tema de educación, empleo y condiciones de trabajo, tenemos a Josu Solabarrieta. Es doctor en ciencias de la educación, trabaja como profesor de materias del ámbito de la metodología de la investigación en la Universidad de Deusto. Es allí donde imparte sobre todo asignaturas relacionadas con la estadística en euskera. Además de su participación en la diplomatura de educación social y en la licenciatura de psicología, es coordinador en la Universidad de Deusto del European Master in Lifelong Learning, un programa de Erasmus en el que esta universidad colabora con el Instituto de Educación de Londres y la Universidad Pedagógica de Dinamarca. Fue director también del Instituto de Educación de la Universidad de Deusto y actualmente ejerce como vicedecano de Innovación y Calidad de la Facultad de Filosofías y Ciencias de la Educación y como coordinador del programa oficial de posgrado de educación de la misma universidad. También ha participado en numerosas y amplias investigaciones sobre la evaluación de programas y centros educativos y ha publicado diversos artículos, ponencias en este terreno, destacando su participación reciente en el libro titulado «Aprendizaje basado en competencias». Pues bien, sin más, yo doy la palabra a Emma para el primer tema. Gracias, Cristina. Buenos días. Lo primero, dar las gracias por la invitación, tanto a la Eustad como a la UPV, por poder estar aquí y compartir con todas vosotras y vosotros, pues bueno, las reflexiones que a lo largo de estos años de vida profesional con el tema de la salud, pues me he podido ir haciendo. La verdad es que el tema de la salud creo que es un tema que nos afecta a todos, pues porque al final de la salud depende todo lo demás que vayamos a hacer en la vida. Es como la condición sine qua non, no podemos desarrollar nuestro proyecto de vida. Quizá por su importancia, ¿no? Por su importancia, la humanidad entera desde los albores de la historia de la salud pública se ha estado inquietando por saber cuáles son las verdaderas causas o los factores que hacen que unas personas estén más sanas que otras, tengamos mejor salud, unos enfermemos más, otros menos, y hasta la fecha todavía hay muchos misterios sin descubrir. Claro, desde las ciencias sociales, ¿qué podemos acortar, no? A algo que aparentemente parece tan biológico como es el tema de la salud. Pues yo creo que bastante, porque las investigaciones más recientes, ¿no?, del último siglo, sobre todo, del siglo XX, han puesto en evidencia que la salud y la enfermedad dependen en un grado muy elevado de factores sociales. Entonces, en esa medida, creo que la investigación en esa línea está contribuyendo decisivamente, y hablo a nivel poblacional, a mejorar la salud de la población. Prácticamente, la mayoría de las investigaciones internacionales han puesto en evidencia que el contexto socioeconómico es un gran determinante de la salud. Si pensamos que en el contexto incluimos todo, todos los servicios, todos los servicios que tenemos disponibles, en el contexto se dan unos estilos de vida, en el contexto existe un nivel de riqueza, un nivel de desarrollo social, un nivel de cohesión social, y todas las otras cuestiones que aquí se han ido diciendo a lo largo de todo el día, podemos entender que la salud es el resultado final, es uno de los resultados de ese contexto. Es decir, una forma de evaluar cómo es un contexto es evaluar su nivel de salud, y va muy parejo. O sea, al final es el producto, el producto de ello. Como decía, aunque aparentemente parece un tema biológico, las primeras hipótesis que se manejaron fueron las de la privación material, una evidencia en los países con menos nivel de riqueza, en las sociedades en desarrollo, las desigualdades en salud, entre áreas geográficas, están asociadas a su nivel de pobreza y de riqueza. Claro, si fuera un tema de solo biológico, el tema de la salud, fijaos, en un país africano, en este momento, como puede ser Sierra Leona, la esperanza de vida son 40 años. Nosotros tenemos 80. ¿Qué les ocurre a los africanos? ¿Tienen algo diferente que nosotros? ¿Tiene algo que ver su biología? Evidentemente no. Y cuando cambian las condiciones de su contexto, cambia la esperanza de vida. Entonces, algo tan importante como esto, creo que hace que sea el tema de la salud uno de los objetivos prioritarios de todas las políticas nacionales e internacionales. Claro, a medida que avanza el crecimiento económico, mejora el nivel de salud. Y se plantea otra hipótesis. Si ya no es la pobreza o la privación material, ¿cuál es en las sociedades desarrolladas la clave para saber cómo va a ser la salud, cómo mejorarla? Pues se ha visto que no está tan asociada al nivel de riqueza, sino al modo en que ésta esté distribuida. Es decir, en países con un nivel de riqueza similar, los niveles de salud cambian en función de la redistribución que se haga de esta riqueza. Pensemos en Estados Unidos y pensemos en Europa. Países con similar nivel de riqueza, como en Estados Unidos hay mucha mayor desigualdad, la salud es mucho peor y la esperanza de vida mucho menor, a grandes rasgos. Luego, no es solamente la cantidad de riqueza o de crecimiento económico, sino el tema de la distribución. Y también, y paralelamente, se ha visto que las sociedades que también son más igualitarias y que tienen mayor nivel de cohesión social, también tienen mejor salud. Claro, con estas premisas, que ya son evidencias, de la comunidad internacional, yo me planteaba, ¿y qué pasa en Euskadi? ¿Tenemos un nivel de pobreza? Bajo, evidentemente no, somos una sociedad desarrollada. ¿Cómo es nuestro nivel de riqueza? Bastante bueno. Y en esta época que estamos analizando, pues bastante bueno. Si es así, yo me planteaba, antes de tomar los datos, cabe esperar que el nivel de salud sea bueno. ¿Existe una homogeneidad social, tanto económica como desde el punto de vista de los vínculos o de la cohesión? Pues yo creo que sí. Y por lo que habéis puesto de relieve, los que habéis hablado antes, es ciertamente así. Entonces, cabe esperar que tengamos una salud bastante superior a otros países y realmente no he traído tablas internacionales, pero sí que estamos entre los primeros puestos de Europa, en esperanza de vida y en salud percibida. Lo cual quiere decir que el crecimiento económico, un poco el título que alumbraba este curso, realmente es así, el contexto socioeconómico de Euskadi realmente ha posibilitado que tengamos el nivel de salud que tenemos. Y a su vez es una cuestión circular. Como tenemos buen nivel de salud, podemos ser más creativos, más productivos y desarrollarnos más. Y al final es un círculo. Es un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Bien, pasando ya a lo concreto, cuál es la evolución de las condiciones de salud en nuestra comunidad autónoma, voy a tratar dos dimensiones por separado. Primero, vamos a ver los problemas de salud prioritarios, que son los que tiene recogida la encuesta de condiciones de vida. Vamos a ver un poquito la evolución de las principales magnitudes. Y, por otra parte, el tema de los recursos sanitarios, que, como sabéis, es también un gran determinante de la salud, pero no es el único, ni solo depende de la salud, de los servicios de salud, aunque ciertamente se influyen. Bien, a la hora de interpretar los datos, independientemente de lo que os he contado, de estas evidencias, yo pensaba, estamos interpretando datos de encuestas y, como aquí se ha dicho, son datos subjetivos. Y la salud es algo súper subjetivo y dificilísimo de definir, porque realmente, como un autor decía, ¿qué es la salud? Pues todos sabemos más o menos lo que es hasta que intentamos definirla. Porque es bienestar, es qué. Entonces, es complicado. Lo que sí está claro es que cuando a uno le preguntan cómo es su salud o si tiene problemas de salud, uno sabe contestar rápido. Hace una evaluación rápida y sintética de su situación y utiliza unos criterios. Como decía, la INE entra algo, hay muchos criterios, pero a mí me gusta uno que solía utilizar mucho, que es, bueno, me siento bien cuando mi cuerpo está en silencio. Mi cuerpo está en silencio. Hablaba del silencio del cuerpo. También cuando yo puedo razonablemente desempeñar o desarrollar mi proyecto de vida. Con malestares fugaces, sí, claro. Pero porque a mí me duele la cabeza si me hacen la encuesta ese día y me preguntan, ¿tira usted problemas de salud? Pues no. O sea, que al final hacemos una evaluación resumen qué es lo que transmiten los datos de la encuesta y que se sostienen sobre creencias, sobre vivencias, sobre experiencias y sobre también algo muy importante, yo creo, que son el nivel de aspiraciones que tenemos. nuestras aspiraciones de salud son mucho más elevadas que las de otros países que tienen menos posibilidades de tener el nivel que tenemos. Entonces, eso produce un efecto de cadena que a nada, a cualquier malestar o a cualquier problema de salud que tengamos, le vamos a otorgar mucha más importancia y vamos a tender a decir que estamos peor de lo que estamos comparativamente. Esto en la gente mayor, por ejemplo, se ve muchísimo, ¿no? Yo muchas veces, hablando con personas mayores, en mi trabajo, dos personas con el mismo diagnóstico, incluso una con peor diagnóstico que otra, te dice que están estupendamente. Dices, ¿cómo es posible, no? Por la evaluación que hace. La subjetiva. Según la historia clínica, una persona tiene un infarto, le ha dado una trombosis, se ha recuperado, camina con dificultad, sale a la calle y se siente estupendamente porque al final se siente bien porque es capaz de seguir desarrollando su proyecto de vida. Otra, que tiene problemas traumatológicos, inespecíficos, de forma permanente, que no es tan grave como tiene continuos dolores y aspira que no le duele a nada, cuando le preguntan cómo es su salud, dice, fatal, estoy hecha polvo. Y la otra persona dice que está estupenda. Claro, escogemos las historias clínicas objetivamente, que es la visión del profesional. Uno está muy mal y muy grave y tiene mucho riesgo de que le vuelva a repetir, pero él se siente estupendo y disfruta de ocio y de todo lo demás y la otra persona no sale de casa y no disfruta de la vida. Entonces, esto digo porque a la hora de interpretar encuestas es interesante saber porque estamos evaluando no lo que tienen sino lo que perciben, que puede ser totalmente antagónico y contradictorio. De todas maneras, la doble visión subjetiva y objetiva es lo que hace que tengamos los conflictos los profesionales de la salud con los ciudadanos. Oiga, que yo estoy mal y usted me dice que estoy bien. Ya, pues que yo me siento así, ya, pues usted no me acierta. No, es que usted no tiene nada, eso ya lo veré. Más recursos, pásame por un escáner, por un ecógrafo, a mí me hágame todo eso. Entonces, hay conflictos en ese sentido. Entonces, a la hora de interpretar la salud quería deciros esto porque me parece importante para entender que estos datos pueden no coincidir con estadísticas y registros convencionales de los dispositivos sanitarios. Tomando la primera de las dimensiones, la evolución de los problemas puntuales de salud, esta pregunta hace referencia a los 12 meses anteriores a la pregunta de la encuesta. Cuando nos preguntan ¿Tenía usted problemas en los 12 últimos meses? Como veis, como veis allí en el gráfico, en el año 89 había un nivel fijaos casi entre el 35 y en algún caso hasta un 47% de problemas puntuales de salud percibidos y de repente se produce una bajada espectacular en el año 94 en los tres territorios. Vuelve a dispararse a final de los 90 y vuelve a retroceder al 2004. Y yo me pregunto ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Claro, si analizamos, si pensamos como os he dicho al inicio que la salud es el resultado de las condiciones de vida y de lo que está sucediendo y que indica perfectamente las fluctuaciones de una sociedad si pensamos que en el año 89 estábamos saliendo de la crisis industrial podemos entender esos niveles tan elevados de problemas de salud. Claro, no es una causa de efecto inmediata. Primero están los problemas del contexto cómo se integran se interiorizan y como diría Wilkinson cómo pasan a la piel los factores socioeconómicos porque cuáles son los mecanismos por los cuales lo que nos rodea lo incorporamos el embodiment que dicen ahora ¿no? se utiliza ¿cómo? ¿qué mecanismos biopsico-neuro-inmunológicos hacen que absorbamos eso? Claro, en el año 94 mejora evidentemente en ese tiempo nos hemos recuperado si pensamos que otra vez en los años 90 la primera parte de los años 90 hay otra crisis económica más cortita vuelve a hacer un repunte de la salud sobre todo los problemas puntuales que son los que sufren más variabilidad más que los crónicos son los que mejor idea nos dan y después vuelve a descender hasta los logros del año 94 con una cierta tendencia a mejorar como veis está bajando o sea que la tendencia es decreciente y esto yo creo que es una buena noticia ¿no? es una buena noticia que vayan a menos a pesar de los problemas de envejecimiento etcétera que como veremos ¿no? también influyen bien otras tres magnitudes que son claves y que también están recogidas en la encuesta son tres problemas que tienen mucho más mucho más peso mucha más estabilidad en el tiempo son más graves fluctúan menos pero tienen muchas consecuencias en términos de dolor de sufrimiento humano en términos de por ejemplo de cuidados que pueden requerir las personas en términos de exclusión social pensamos en los enfermos mentales o muchos enfermos crónicos o discapacitados que no tienen las mismas oportunidades todavía desgraciadamente que están en una situación de desventaja entonces de ahí el interés de ver la evolución de cómo van estas magnitudes independientemente de lo que habéis visto antes de los problemas puntuales de salud ¿no? si nos fijamos en las enfermedades crónicas discapacidades y trastornos mentales podéis observar que hay una tendencia la tendencia es bastante estable lo cual es bueno y en el caso de las enfermedades crónicas que son las que están en la línea superior con una ligera tendencia a ir hacia abajo un poquito se ve que va hacia abajo que las enfermedades crónicas que son en este momento el caballo de batalla de los sistemas de salud porque son las que las que no se curan pues eso se llaman crónicas desciendan también es algo muy 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 positivo aunque sea en un grado tan pequeñito los trastornos mentales y las discapacidades están bastante similares pero también es cierto que la variabilidad de estos dos tipos de problemas de salud es muy pequeña y no solamente en nuestro contexto sino en el contexto internacional la enfermedad mental se mueve en torno al 1% 2% y nosotros estamos por debajo y la discapacidad en el año 99 por ejemplo que tenemos ahí un 5,99 en el conjunto del estado español estábamos casi en un 9 un 8 y pico con lo cual estamos por debajo lo cual siguen siendo buenas noticias por territorios históricos esto es lo mismo comparando 89 con 2004 vemos que es álava la que sufre la bajada mayor de enfermedades crónicas de todos los problemas de salud lógicamente Vizcaya y Guipúzcoa se mantienen más pero esto está también en función de la estructura demográfica de los tres territorios si nos fijamos en el desglose por tipos de discapacidad veis cuatro tipos de discapacidad ¿no? las defectos visuales oído habla defectos físicos y discapacidades mentales o intelectuales las tasas de incidencia de prevalencia son muy similares también a las de otros países y otros territorios y llama la atención como veis la raya azul de arriba la línea azul que hace referencia a los defectos físicos estos son los que sufren más cambios y claro si demos en cuenta que de las discapacidades este tipo de defectos son las que tienen menos carga biológica y congénita es fácil pensar que pueden ser más modificables porque tienen que ver por ejemplo con accidentes de tráfico con accidentes laborales que provocan discapacidad y ahí se puede hacer más prevención precisamente porque es menos carga biológica o genética que puede tener por ejemplo una discapacidad intelectual al nacer ¿no? bien por grupos de edad evidentemente la edad tiene su peso y es preciso descomponer por grupos de edad para ver cómo se comportan estas magnitudes por separado ¿no? por grupos como veis la primera la tasa o el porcentaje de discapacidad yo creo que es muy interesante que desciende en los dos grupos de personas mayores las dos líneas de arriba de la izquierda corresponden a los mayores de 60 entre 60 y 80 y los mayores de 80 años y los dos grupos mejoran en el tema de las discapacidades los grupos que en principio puede uno pensar ¿no? que con la edad van adquiriendo ¿no? más dificultades para desenvolverse y si miramos a la derecha la enfermedad crónica entre los de 60 y 90 años se mantiene un poquitín ha subido un pelín que lo cual es bueno y nos está diciendo que las personas a partir de los 66 años ya no son viejas como se pensaba antes la vejez ya no es lo que es ¿no? y que precisamente esto es un reto ¿no? cómo vamos a ocupar esos años de la vida de otra manera pero bueno esto yo creo que ya se habrá dicho no vamos a entrar ahí y lo que sí se ve con claridad es que se pasa en los mayores de 80 años de un 34 o de un 32 hasta un 44 o sea que es en el último tramo ¿no? de la vida donde se está concentrando la enfermedad crónica como es lógico porque el proceso de envejecimiento del cuerpo es algo inexorable ¿no? que se puede se va alargando pero se ve con mejor salud que hace años que eso también yo creo que está muy bien bien esta es la misma que antes bien el tema del nivel de institución lo he tomado como indicador porque es un hecho evidente que existe un gradiente social por por tipo de o sea todos los problemas de salud al final si los medimos o los valoramos por rango social se repite siempre en la misma historia los que están arriba en la cúspide los que tienen más riqueza los que tienen más nivel de institución más cultura siempre tienen mejor salud en todos los países y en todas las sociedades he tomado el nivel de institución como indicador de estatus porque realmente es uno de los indicadores que no sufren tanto a variabilidad con los años que es decir uno pierde el trabajo uno pierde la casa pierde la pasta pero no pierde la cultura entonces suele ser un indicador bastante bueno y como veis ahí la columna de la derecha hay todos durante los dos años unas diferencias importantísimas de 12 puntos entre el nivel más alto y más bajo de ingresos y esto es una preocupación que se mantiene incluso en algún caso se aumenta como podemos ver por ejemplo en el caso de las enfermedades crónicas que si la diferencia aquí es de un 12,6 entre los de más bajos ingresos y los de más altos estudios perdón no ingresos en el año 2008 la diferencia en la enfermedad crónica ha aumentado quiero decir que se están agrandando las desigualdades aunque mejore la población en general entre los grupos de más o menos rango bien otra cuestión las diferencias de género que también son muy importantes como veis aquí las mujeres en todos los problemas puntuales de salud tienen peor salud las mujeres empeoran su salud son las mujeres las que tienen más enfermedad crónica y están aumentando las diferencias de género con el paso del tiempo lo cual es objeto de preocupación porque las mujeres tenemos peor salud y no solamente es el efecto de la edad sino que se está planteando el tema de la conciliación de la vida laboral con la vida familiar el tema de la duplicidad de roles de la segmentación de roles las cargas añadidas que parece que no tenemos todavía la sociedad resuelta entonces esto se traduce luego también como veremos en la frecuentación de consultas hospitalarias de consultas a los médicos etcétera todos estos problemas en alguna medida tienen sus repercusiones en términos de dependencia o discapacidad o pérdida de autonomía para la vida cotidiana que son todos los retos a los que se enfrentan las sociedades desarrolladas que están envejeciendo bien ahí tenéis la tasa de dependencia por grupos de edad evidentemente puesto en rojo porque afecta sobre todo a los mayores de 65 años tanto hombres como mujeres y abajo un poquito en síntesis que a pesar de que aumenta un poco se mantienen bastante estables en todo el periodo o sea que no no se ha disparado la tasa de dependencia así que es verdad que ahora ha aparecido la nueva ley de protección de atención a la dependencia y todo el mundo ha solicitado las prestaciones para que te concedan el nivel de dependencia y así puedas percibir las prestaciones que se requieren para estar bien cuidado pero no es tanto que haya tanto número que sí que se ve un poquito de aumento como que se ha producido un boom de solicitudes por otra parte que eran imprescindibles porque las familias están muy cansadas de llevar en solitario y sobre todo las mujeres los cuidados los cuidados de las personas dependientes más por supuesto en las mujeres también ahora aumenta en los hombres mayores como veis aquí pasan de un 22 con 24 a un 24 en las mujeres baja en las mujeres de 34 a 28 y sin embargo en los hombres está empeorando está aumentando la dependencia fenómeno curioso quizá a medida que también se alarga la vida en los hombres las mujeres tenemos una esperanza de vida más elevada y vivimos más tiempo bien la otra parte digo ya rápidamente para no agotar el tiempo es el sistema de salud y la utilización de los sistemas de los servicios sanitarios bien todas las sociedades desarrolladas llevan aparejada un fuerte desarrollo de los sistemas de salud como es el caso de nuestra comunidad autónoma que tiene una apuesta fuerte y una inversión fuerte en los sistemas de salud que obviamente repercute positivamente y por otra parte genera expectativas claro al margen del aseguramiento público que en los años 89 termina el proceso más o menos culbina el proceso de las transferencias aparecen los datos como en el nuevo escenario empieza a aparecer cada vez con más fuerza el aseguramiento mixto no solamente el aseguramiento público sino que las personas están empezando a asegurar con compañías privadas de tal manera que tenemos garantizada la cobertura pública universal y además tenemos hasta un 12% de la población en este momento que tiene contratado seguros privados y la tendencia está aumentando ligeramente evidentemente no he puesto aquí por razones de espacio y de tiempo analizando por nivel de instrucción son las personas que tienen una capacidad adquisitiva más alta las que evidentemente contratan más este tipo de seguro y para qué lo hacen es porque no están contentas con la sanidad pública no es porque complementan supone una opción minoritaria pero que supone un plus ¿un plus en qué sentido? pues en un trato a veces más personalizado en una habitación individual temas hosteleros en temas por ejemplo de lagunas en la cartera de servicios solo en el catálogo de servicios que te da como dice la seguridad social ¿no? el sistema de salud que no están incluidos pensemos por ejemplo en la tendencia de esta tendencia un poco del culto al cuerpo que tenemos en este momento que estamos haciendo a veces casi estamos medicalizando excesivamente desde mi punto de vista la vida y la salud y estamos consumiendo recursos sanitarios creo que un poco desproporcionadamente como queremos tener todavía mejor salud y tenemos más ofertas es que enchocamos la televisión y vemos ofertas clínica dermoestética clínica tal tal todo de salud pero realmente es salud es algo básico o es algo que es un plus al que aspiramos todo esto está configurando yo creo que un escenario que de aquí a cinco años o diez va a cambiar sustancialmente bien por último la evolución de las consultas un reto de los servicios de salud es contener la frecuentación de los servicios inadecuada sigue la tendencia al alza de la frecuentación de consultas continúa parece que en el último periodo del 99 el 2004 se ha conseguido mantener un poquito fruto de las campañas y de los esfuerzos que se han hecho con los profesionales con la ciudadanía para que no vayamos a todo porque tras todas estas consultas a veces una se pregunta y cuando estás trabajando dentro de un hospital y en consultas externas y en la hospitalización dices cuántas personas acuden que realmente no tienen ningún problema de salud tienen un malestar vital psicosocial producto de su malestar pues de su vida que al final hace todo una sintomatología que no es ni más ni menos que expresión de su vida pero que no son problemas sanitarios para consultar y hasta qué punto no se encuentra en la medicina o en un profesional que te escuche el cobijo que antaño otros profesionales te lo daban otros familiares entonces ahí hay una especie de hiperfecuentación y demanda inadecuada que los servicios de salud tienen que contener evidentemente por género las diferencias son también evidentes han consultado mucho más las mujeres que los hombres esto es consistente con el patrón de morbilidad las mujeres tienen peor celos percibidas por lo tanto consultan más las hospitalizaciones lo mismo como veis siguen al alza la tendencia sigue disparada y no parece que esté este recurso retrocediendo con lo cual se incrementa muchísimo el gasto diferencias de género lo mismo los hombres siempre tienen más hospitalizaciones que las mujeres las mujeres consultamos más a todos los especialistas y los hombres ingresan siempre en todos los años pensad por qué lo dejo a mí por tanto tiempo las personas de menor nivel de institución son las que más utilizan el hospital lógicamente son las que tienen peor salud también y las mujeres más cultas a mí este dato me llamó muchísimo la atención las mujeres más cultas ingresan más que los hombres de similar nivel evidentemente los más cultos ingresan menos siempre pero si tomamos las mujeres cultas y los hombres cultos las mujeres van más al hospital ampliándose al final del periodo la diferencia entramos en un 4% y yo digo por qué las mujeres cultas van más ingresan porque tampoco te ingresas tú tú puedes ir a la consulta pero tú no te puedes autoingresar ahí sí que te cabe un diagnóstico objetivo y médico porque porque tengas un malestar con tus hijos o con tu jefe o con tus amigos sí que no entras al hospital ni de urgencias entonces bueno esto es un fenómeno curioso que yo creo que en realidad es que la mujer se está poniendo más enferma de verdad por todo lo que tiene encima estamos a un riesgo mucho mayor con perdón para los hombres pero pero en fin los chequeos por último chequeos sí chequeos los chequeos siguen aumentando yo creo que las campañas de prevención han hecho su efecto más se hacen más chequeos los hombres que las mujeres este dato también me me llamó la atención pero luego al analizarlo porvenorizadamente por tipos de chequeos los hombres se hacen chequeos de empresa mucho más a medida que la mujer se ha ido incorporando en el mercado laboral han empezado a aumentar los chequeos en las mujeres y se están ya poniendo casi a la par porque incluso las consultas preventivas son más en las mujeres que en los hombres por todo el tema también de los programas de prevención en la mujer por ejemplo en el climaterio en el embarazo o sea que tiene muchas por su tema reproductivo consultan mucho más aquí lo veis la curva que va cogiendo el grupo de mujeres al de los hombres en chequeos y lo por último os quería comentar el consumo de medicamentos que son todos los problemas que tiene la sanidad y la sociedad que consumimos una cantidad de medicamentos inadecuados y que bueno se están haciendo campañas para el consumo responsable incluso ya bueno la automedicación responsable que no de suyo tiene por qué ser mala si uno sabe tomarse la aspirina a tiempo no tiene por qué ir a urgencias a por la aspirina pero en fin todo esto como veis sigue aumentando luego no debe ser muy fácil reducir reducir esto por lo tanto también más utilización para finalizar ¿qué puedo decir? pues que la mejora de las condiciones de salud en Euskadi refleja en el proceso han ido reflejando el proceso de desarrollo económico y social con los repuntes esos que hemos visto y que yo pensaba con lo que nos viene ahora que están todos los titulares que ponía hoy la crisis va a ser como va a ser lo que nos viene ahora pues seguramente cuando hagamos el análisis de las encuestas dentro de siete años o de cinco o seis veremos otra vez la curva como consecuencia de eso porque la gente irá al paro y el paro genera enfermedad y consultas y problemas de salud psicológicos y físicos con lo cual en esos problemas puntuales de salud de los últimos doce años o doce meses lo notaremos y algunos desafíos que tienen que ver con los planteamientos que os he comentado pues reducir las desigualdades que siguen existiendo pequeñas comparadas con otros territorios pero de género y por clase social aumentar la inversión en promoción y en prevención que sigue siendo la asignatura pendiente de la sanidad todos queremos asistencia potenciar la atención sociosanitaria por el tema del envejecimiento y de los cuidados que vamos a necesitar ¿no? de ahora en adelante cada vez más porque la población sigue envejeciendo y luego promover un uso responsable de los recursos sanitarios entre todos profesionales ¿no? y población general y nada más porque me he pasado del tiempo y aquí amablemente no me han reñido gracias vamos a ver si la tecnología nos ayuda también para empezar quería pues como todos pero es que hay que hacerlo agradecer estar aquí y bueno y agradecer bueno a todos al equipo al Eustat a la UPV a los organizadores de los cursos de verano y bueno yo que soy de costa y que estoy y soy un inmigrante en Bilbao esto de poder estar en un sitio que miras por la ventana y ves los borregos que se hacen cuando entra el viento del oeste pues pues la verdad es que es una maravilla esto es bueno por mucho que nos hagan en Bilbao nunca llegaremos a esto bueno el que hagan en Guernica ¿no? ese en el ya bueno me toca hablar de la educación y procurar ese repreve déjame un reloj por favor sí que tengo la eso es así gracias bueno el tema de educación y condiciones de trabajo bueno a ver voy a empezar hablando de la escolarización y hablando de la escolarización voy a centrar en tres temas fundamentales vamos a pensar en la escuela en los institutos colegios tres tópicos escuela infantil educación obligatoria y educación posobligatoria ¿qué pasa con la educación infantil? bueno con la educación infantil lo que tenemos es que en los últimos 15 años en el tramo que va de 3 a 6 años dos chavales entre 3 y 6 años prácticamente estamos saturando es decir prácticamente estamos llegando a la plena a la plena escolarización y eso es un logro importante eso a nivel a nivel social tiene un valor a veces se nos escapa eso tiene un un valor y unas implicaciones aunque es algo estupendo de lo que hay que estar muy orgulloso y facilitarse aunque con sus dificultades sabemos que es otro punto sabemos que el sistema educativo en educación infantil el tema de la oferta de plazas escolares en educación infantil es un tema problemático es algo en lo que el departamento de educación y también los agentes privados pero sobre todo el departamento de educación está haciendo un gran esfuerzo pero que no acaba de cubrir y bueno y con grandes diferencias entre municipios yo ahora vivo en Arrigorriaga por ejemplo y ahí tenemos un problema porque no hay prácticamente educación oferta educación infantil de 0 a 3 años es casi inexistente siendo un municipio que a otros niveles pues tiene mucha más oferta y tenemos al lado pues no sé creo que es Zalátamo que son mucho menos habitantes pero creo que es vamos hay grandes diferencias entre municipios en educación infantil entre 0 y 3 años ahí hemos subido prácticamente de una de una escolarización inexistente a una escolarización creo que en torno al 40% creo que son los bueno me sé de morir los datos pero es lo que venimos reflejando no lo refleja esta tabla me disculparéis pero lo que quiero comunicaros es que en el tramo de 0 a 3 años todavía hay recorrido es decir todavía queda mucho para la plena escolarización aunque también es verdad que de 0 a 3 años la plena escolarización tampoco es un objetivo o sea lo ideal es que todos y todas tengamos más tiempo más excedencias más como se llame para poder estar nosotros con nuestros hijos y con nuestras hijas sobre todo en los primeros tiempos y no eso de la baja de maternidad paternidad que todavía pues no deja de ser un poco patético especialmente en el caso de las bajas de paternidad o la poca utilización por parte de los hombres de las bajas potenciales de paternidad bueno y luego en cuanto a la educación infantil en el segundo ciclo de 3 a 6 años lo he dicho estamos saturando estamos saturando estamos cerca del 100% ahí queda poco recorrido por hacer y en este periodo que analizamos es cuando hemos tocado techo si pasamos a la educación primaria bueno aquí observéis que en la educación primaria baja mucho la gente con estudios superados pero esto es otra gráfica en cuanto a escolaridad en cuanto a tasas de escolaridad en la educación primaria estamos prácticamente saturados también hace tiempo ya que lo que es la educación primaria de 6 a 12 años estamos bien es decir tenemos los 3 ciclos completos y salvo situaciones puntuales muy extrañas la escolarización es plena y luego un dato importante que voy a adelantaros aquí veis aquí esta línea amarilla vaya justamente casualidad se ve un poquito mal los estudios en curso que gente está estudiando en qué etapa educativa veis que en ese periodo entre el 94 y el 99 la línea amarilla sube es cuando entró la LOXE y especialmente dentro de la LOXE la educación secundaria obligatoria y eso es un hito es un hito social es un hito a todos los niveles y ahí es cuando se produce el cambio de aquella EGB que nosotros conocimos los de mi quinta conocimos aquellos tiempos que estarían en el lado izquierdo cuando una persona que cumplía los 13 años acababa octavo de EGB y fuera y fuera significaba fuera significaba ir a trabajar en la empresa en mi caso yo estoy de costa pues a la mar o lo que fuera eso ha cambiado hay un cambio cualitativamente importante ahora tenemos una escolarización obligatoria hasta los 16 años y eso es un logro que hay que subrayar remarcar ponerle fosforito todos los colores habidos y porra ver lo que sucede es que hemos vivido eso socialmente lo hemos vivido de una manera un tanto traumática sobre todo los que seáis del ámbito educativo o los que tengáis amigos amigas familiares profesores profesoras de secundaria pues todos sabemos que especialmente el segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria pues es muy conflictivo y se lleva mal pero no hay que no hay que perder la perspectiva es algo muy positivo y era un es algo que hay que hacer había que hacer y es un logro hay que felicitarse y hay que estar contentos por ello otra cosa es que la manera en que se está desarrollando la educación secundaria obligatoria no resulte de todo satisfactoria pero haber conseguido eso eso es muy importante otra cosa lo que os digo que bueno pues en la secundaria obligatoria la manera de implementarlo los problemas de los problemas de disciplina sobre todo y algo que se comenta mucho esa sensación de que con esta nueva educación secundaria obligatoria bueno lo de nueva ya a estas alturas que con la educación secundaria obligatoria los alumnos más aventajados están siendo digamos frenados por ese carácter comprensivo de la educación secundaria obligatoria la educación secundaria obligatoria lo que pretende sobre todo es garantizar que todos los ciudadanos alcancemos unos mínimos y esa es la prioridad no es no es fabricar científicos no es fabricar gente brillante que por supuesto que está hay que dar cuerda hay que dar recorrido al que tenga potencial pero la prioridad es sobre todo garantizar esos mínimos y eso insisto que es un logro importante aunque lo he dicho pues hay problemas de disciplina importantes y demás pero bueno socialmente hemos avanzado quiero decir aunque tengamos a un chaval con 16 y 17 años en la escuela que nos está dando guerra que nos está generando problemas socialmente es mucho mejor que esté ahí que lo tenemos ahí por mucha guerra que nos dé a que esté en la calle quiero decir ese rato que está en la escuela esos ahí está ganando está 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 ganando una serie de cuestiones que ahí resultan imperceptibles pero que luego a medio y largo plazo suponen un beneficio para esa persona y para toda la sociedad en su en su conjunto aunque en ese momento resulte un poco un poco grano ese chaval de 16 y 17 años que está en clase que no quiere estar que qué hago con él que no me deja avanzar con el resto etcétera etcétera bueno he entrado con esto en la segunda parte que era la escolaridad obligatoria la ESO y en la ESO ahí también hemos saturado ahí el problema que tenemos es el fracaso escolar tenemos un fracaso escolar fuerte en la comunidad autónoma de Euskadi la verdad si comparamos con el resto del estado tenemos un aquí lo que se recogía en esta encuesta era el número de repetidores se preguntaba la gente cuántos cursos he repetido y los datos que salen la verdad es que coinciden perfectamente con los datos del departamento de educación que no son de encuestas sino que son de tipo censo tipo censo y coinciden tenemos menos fracaso escolar que en otras comunidades autónomas pero todavía tenemos demasiado fracaso demasiado fracaso escolar a ver también somos la comunidad autónoma que más se invierte en educación es decir somos la comunidad autónoma que más dinero se gasta por alumno y por año en la educación secundaria obligatoria y eso tiene cierta relación con el éxito académico con la prevención de fracaso escolar obviamente más dinero no significa forzosamente menos fracaso no es una relación lineal pero hay una relación aunque sea una relación compleja difícil medir etcétera invertir más en educación ayuda a tener menos fracaso escolar yo creo que ahí el problema que podemos tener es que también estamos llegando a un punto de saturación en el sentido creo que como sociedad estamos invirtiendo en el sistema educativo un volumen de recursos que va a ser difícil de superar y no quiero que con esto ningún discurso neoliberal se apoye en esto pero es que me preocupa porque creo que que estamos llegando bueno y bueno en relación a eso mi sugerencia o mi visión es que durante mucho tiempo nos hemos fijado demasiado en el fracaso en la educación secundaria obligatoria en esos chavales de 14, 16 años y hemos mirado poco hacia de dónde viene es decir qué ha pasado qué recorrido ha tenido ese niño ese chico esa chica desde los 3 hasta los 14 para que a los 14 caiga si cae a los 14 no es porque ha pasado algo a los 14 años es porque ha traído un recorrido que ya venía abocando eso bueno y los que seáis padres y madres los que trabajáis en educación la verdad es que a veces no resulta difícil a edades muy tempranas hacer casi predicciones estimaciones de quién tiene probabilidades de tener éxito tener fracaso 7 o 8 años después y seguramente acertaríamos en bastantes casos quiero decir que se ve venir y entiendo que es la estrategia también que está que sigue nuestro sistema educativo que a veces a prevenir más a afrontar el fracaso antes de que suceda y no sé si habréis oído en los medios de comunicación hasta hace poco toda esta cuestión de la evaluación diagnóstica de los alumnos esta polémica que ha habido en torno a la participación de la Federación de Icastulas de Vizcaya en la evaluación del rendimiento de los alumnos no sé si lo he visto en los medios de comunicación la polémica es un hecho puntual no tiene que ver con esto el hecho es que es bueno eso que se va a hacer que es intentar diagnosticar las situaciones problemáticas con mucha antelación para poder trabajar con los alumnos y poder intervenir antes de que lleguemos a los problemas bueno y pasando ya al nivel de los estudios superiores bueno pues cada vez tenemos más más personas que han alcanzado los niveles posobligatorios más gente que hace el bachillerato más gente que hace módulos profesionales de diferente nivel de nivel medio o superior y eso tiene mucho que ver con los cambios sociales y con los cambios en el sistema productivo cada vez nuestra sociedad cada vez apoya más en el sector terciario todavía somos una sociedad muy industrial creo que se habla en torno a un 20% de nuestro PIB que produce el sector industrial pero aún así cada vez el sector primario pues que os voy a contar de la pesca ahora los barcos de atún que cuando yo era niño eran en mi pueblo eran la principal fuente de riqueza ahora los han desguazado todos y solo queda alguno pues para algún viaje turístico me parece que en Motrico y creo que en Donosti o sea el sector primario va perdiendo esto y pasamos al sector terciario y además se tecnologizan enormemente tanto el sector primario como el secundario como el terciario que por si es tecnológico eso hace que bueno y por evolución social hace que cada vez tengamos más gente veis aquí es la línea de abajo la del asterisco cada vez tenemos más gente con estudios superados y superiores aunque en eso hay polémica bueno hablando de los estudios posobligatorios ahora el gran debate que hay es que aquí se reflejan algunas tendencias es bueno los que estáis aquí bueno la mayoría estáis en universidad pero los chicos chicas de 18 años la pregunta es ¿qué hago? ¿me voy a formación profesional o me voy a la universidad? y hay mucho bueno hay mucho tomate en torno a ese tema ¿no? sí que hay un hecho claro y es que las diferencias salariales entre las personas con titulación universitaria y las personas sin titulación universitaria esas diferencias salariales se van cerrando cada vez son más pequeñas pero siguen siendo bastante relevantes esa diferencia es más pequeña en la comunidad autónoma y en España en general yo diría que en el resto de Europa en el resto de Europa las diferencias todavía también desciende pero son quiero decir si uno nace en Alemania o en Francia o en Dinamarca le merece más la pena hacer una carrera que aquí pero aquí todavía sigue mereciendo la pena bueno habréis oído a los empresarios muchas veces decir que la formación profesional no genera suficientes no genera suficientes titulados en formación profesional y bueno ahí está y luego estamos las universidades con esto del proceso de Bolonia que en el fondo tiene mucho el proceso de Bolonia de adaptación al espacio europeo de educación superior tiene mucho de enfocar la universidad más hacia el perfil académico profesional hacia el mundo del trabajo seguramente el hecho de que la universidad durante tantos años haya estado tan de espaldas al sistema productivo es lo que explica en parte esa diferencia de salarios medios no sé si me explico es decir como la formación universitaria ha tenido mucho poco de profesionalizantes seguramente ha hecho que al final los salarios medios que conseguimos los universitarios pues no sean tan competitivos y bueno he roto completamente el esquema pero bueno cambiando para pasar ya las condiciones de trabajo porque quiero acabar en cinco minutos señalar que en cuanto a hábitos de vida bueno pues los chicos las chicas cada vez van menos andando a la escuela y cada vez comen menos en casa con lo cual enlazando con ese tema de la sostenibilidad que yo comentaba yo al principio aquí salen varios indicadores vamos hacia un poco en cierto sentido hacia atrás estamos perdiendo luego veremos también con los trabajadores y trabajadoras también la gente cada vez camina menos y bueno hay datos en ese sentido preocupantes bueno en cuanto al idioma bueno el tema de la eusquera datos flashes puntuales pues la eusquera va avanzando y demás pero siguen manteniéndose bolsas importantes de personas que hablan eusquera pero no están alfabetizadas especialmente en determinadas áreas esas diferencias de barras que veis eso es los que sobresalen de lo azul hacia arriba en rojo es gente que habla bien en eusquera pero que no lee bien en eusquera y veis a lo que voy hay unas bolsas de euskaldunes sin alfabetizar fuertes y estamos llevamos ya unas cuantas décadas de sistema educativo de alfabetización de adultos en eusquera pues A, B, A, E, K etcétera etcétera pero todavía hay unas bolsas ahí que se mantienen y que va a ser difícil de afrontar se mantienen las diferencias entre territorios es bueno no os entra aquí en detalles pero bueno básicamente pues Guipuzco está más escaldunizado obviamente en segundo lugar Vizcaya en tercer lugar Álava aunque en esto en el último punto se veía un poquito en la gráfica bueno se ve en otra gráfica sí que hay un tema importante en el 2004 aumenta el número de inmigrantes y eso hace que disculpadme además me como las prisas eso hace que las tendencias de escaldunización el colectivo de gente que solamente habla castellano en el 2004 despunta un poco con respecto al anterior es como si la escaldunización llevara un cierto camino decreciente en el sentido que a veces hay menos gente que solo habla castellano pero de repente voy a hacerlo así cada vez menos gente que habla solo en castellano y en el 2004 repunta un poco yo lo atribuyo a la inmigración creo que estamos en esa época hay un fuerte aumento de inmigración y eso hace que no es que esté fracasando en los calvinización es que el perfil vienen muchos inmigrantes y obviamente pues no los queda por ahora no pues en Perú en Ecuador no como que no no viene en cuanto al al inglés lo que decía John al comienzo de la mañana todavía hay muchísimo que hacer a mí esto es una cosa que me preocupa muchísimo antes lo comentabas yo coordino un máster internacional cuando vienen los alumnos extranjeros tenemos sobre todo alumnos asiáticos y la verdad es que se dan un trastazo cuando aterrizan en Bilbao porque aquí ni Blas habla en inglés bueno de hecho Bilbao no estamos en Bilbao pero me da igual nadie habla en inglés su sensación primera se aterrizan y es lo que me dicen es que nadie habla en inglés y es verdad yo en cambio cuando en este máster he estado viajando a Copenhague haber viajado a Copenhague pues luego una docena de veces la última fue la primera vez que me encontró una persona en Copenhague que no sabía hablar en inglés y me chocó me lo pasé mal y de repente una cajera en un supermercado le hablé en inglés y no me contestaba fue la primera vez y he estado como doce veces imaginaros aquí aquí creo que casi tienes que venir doce veces para encontrar una persona que que hable en inglés no es bueno el tema del francés con fuertes diferencias también entre territorios obviamente en Guipuzca pues hay más más dominio del francés el tema del empleo bueno pues sí comentar que bueno hemos aquí hubo una bajada una crisis en torno al 94 y eso en el tema del empleo se notó vino una época de bonanza económica ascendente y bueno cuando se haga la siguiente encuesta en el 2008 o 2012 pues me temo que se veía venir de hecho ya lo veréis en la publicación se veía venir ya esta tendencia y va a ser una tendencia problemática si destacarle el punto de partida en cuanto a empleo continuado de empleo más o menos estable si os fijáis en el 89 es similar los tres territorios empiezan de una posición similar sin embargo en el 2004 en Álava en Álava es donde tenemos más empleo continuado a continuación es en Guipuzco y a continuación en Vizcaya quiero decir que ahí veía una cierta evolución negativa de Vizcaya una cierta evolución positiva en cuanto a calidad del empleo entendido como empleo continuado en cuanto a salariados y además bueno comentar que en Álava es donde hay más asalariados de la función pública obviamente tenemos ahí el gobierno y demás en Vizcaya es donde hay más bueno aparece en la gráfica anterior más inestabilidad en el trabajo y en Guipuzcoa es donde hay más cooperativistas es un dato importante en cuanto al paro bueno comentar como yo creo que es un dato muy positivo que sea el paro sea ha habido cierta equiparación de hombres y mujeres en cuanto al paro los índices de paro si os fijáis aquí parados hombres y mujeres bueno pues las mujeres había fijaros esta barra de aquí esta barra en el año 89 era mucho más alta que la de los hombres había más proporción más mujeres paradas y sin embargo ha seguido tal tendencia que en este momento ha habido cierta equiparación lo cual es positivo obviamente aunque también tiene la lectura negativa que comentaba Begoña antes de que claro una se incorpora al mercado de trabajo pero el otro sigue contribuyendo a las labores domésticas en la misma medida que antes lo cual pues es un problema es un problema importante la distancia en lugar de trabajo lo comentaba yo antes también aumenta y cada vez se necesita más tiempo para ir al trabajo y se utiliza más el coche y menos caminando si quería decir el tema de la bicicleta que no lo digo me lo tomo muy en serio es muy lamentable el uso de la bicicleta tiene mucho potencial yo viajo mucho a Dinamarca y la verdad es que cuando estoy allí me muero de envidia en este país yo creo que el principal problema es que los políticos no creen que la bicicleta sea un tema serio y si no que alguien me explique cómo es posible que en el entorno del Gran Bilbao vivimos no sé cuántos cientos de miles de personas en torno a una ría que es prácticamente horizontal aunque luego tengamos pues Begoña Churdina la tal pero estamos cientos de miles de personas viviendo en un sitio horizontal completamente de varias decenas de kilómetros se han hecho inversiones absolutamente multimillonarias y lo único que tenemos son videgorris que llevan de ninguna parte a ninguna parte básicamente si te fijas en este momento siempre nos dicen que se mejora la situación pero en este momento pues es así y de cara a la sostenibilidad pues es muy importante y bueno con el petróleo y tal y como está y para acabar con el tema de las condiciones de malas condiciones de trabajo en resumen de toda esta tabla solo que yo iría más a la atención sobre una cuestión los hombres en general trabajan en peores condiciones las condiciones malas de trabajo las padecen mal los hombres que las mujeres pero la tendencia que tenemos fijaros en las condiciones muy malas los hombres en 1989 un 35% de los hombres consideraba que trabajaba en malas condiciones sin embargo para el 2004 había descendido a un 30% es decir de un 35% ha descendido un 30% en los hombres sin embargo las mujeres de un 17% ha descendido a un 16,3% a lo que voy el descenso en la prevalencia digamos el padecimiento de malas condiciones de trabajo ha sido más marcado en hombres que en mujeres lo cual también la verdad es que cierta equiparación claro la equiparación tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas como puede ser esto y para acabar el tema de la sinestralidad es decir que la sinestralidad laboral ha descendido excepto en el tema de los desplazamientos no lo he comentado el aumento de las distancias hasta llegar al lugar de trabajo implica viajar más en coche implica pasar más tiempo en la carretera y se ha reflejado en un aumento de la sinestralidad ¿cómo se dice? aditínere o initínere o esta sin embargo en los demás factores la sinestralidad laboral ha bajado bastante pues por muchos motivos ¿no? por presión de la administración los agentes sociales los sindicatos la mentalización etcétera etcétera pero todavía los índices de sinestralidad siguen siendo absolutamente inadmisibles son por mucho que que hayan mejorado no vamos no hay no hay y me dejo unas cuantas cosas pero bueno bueno lo único agradecerte Yosu porque te ha tocado quizá la parte más la peor parte en el sentido de que eres el último llevamos cierto retraso y desde lo que has terminado a la hora o sea que un aplauso sí bueno un aplauso ambos dos quiere decir a Elma a Yosu porque bueno yo creo que esta mañana teníamos un reto bastante fuerte en el sentido de que teníamos muchos temas todos ellos trabajos en profundidad que exponerlos en media hora y en algún caso en menos tiempo pues era un reto casi imposible lo único como antes he dicho es abrir boca para luego la publicación en el momento en que salga pues podrá dar lugar a un estudio más detenido de todos estos trabajos tan bueno pues tan buenos y tan y tan enriquecedores yo creo que para todos los que estamos aquí esta mañana pues nos está interesando muchísimo se nos está pasando la mañana pues en un clisplast bueno a ver estamos ya en el fin del curso alguna pregunta para los dos para los dos ponentes de esta última mesa animaros que no hemos nos hemos hemos planteado las preguntas un poco desde aquí si si algunos animáis si no yo haría yo porque no se van a ir sin preguntar eso está claro aquí bueno quizá no sé tengo para el más dos una fácil y otra difícil bueno por lo menos no sé la fácil bueno pues un poquito si la fácil no sé en principio ayer salió un poquito el tema de las enfermedades mentales que sí que son unos la enfermedad dentro de las bolsas de pobreza que podamos ir detectando en este momento en nuestra sociedad aparte de los perfiles que estamos viendo mujer jubilados menores también bueno se destacaron también pues que la enfermedad mental también puede ser uno de los de las causas que puede llegar a una causa o colectivo que puede estar marginado en algunos de los casos yo lo que veo en los datos que tú has presentado quizá que que estamos muy estabilizados en lo que es nuestra sociedad actual que parece que cada vez hay más enfermedades mentales es que ahora un poco en ese sentido tú en los datos que tendencias ves son dos cosas el dato que yo he dado es trastornos mentales graves y los trastornos mentales graves que fundamentalmente son orgánicos sí que mantienen una estabilidad en su incidencia y prevalencia lo que ocurre es que cuando se habla de que cada vez hay más enfermedades mentales o más enfermos mentales se está hablando de otro tipo de trastornos que llaman más trastornos leves que tienen mucho más que ver con las condiciones de vida con los estilos de vida etcétera o sea la dimensión que está ahí es trastorno mental grave y esta segunda que va en aumento cuál es tu impresión no sé si tendremos datos no hay datos sobre eso pero sí que va en aumento pero es leve entonces esa por ejemplo en los servicios de psiquiatría tienen mucho problema con cómo reducir esa especie de demanda que la consideran inadecuada pero que son bueno pues malestares verdaderos de las personas y que se la derivan de los centros de salud a los centros de salud mental y a la inversa eso por una parte y en relación a lo que me decías los trastornos mentales graves aunque permanecen más o menos igual tienen un gran problema las personas que padecen este tipo de trastornos de inclusión social eso sí los trastornos mentales graves o sea que eso sí que es un problema de mucha trascendencia y sobre todo al perderse los vínculos de las familias y al difuminarse un poco las estructuras de parentesco se están quedando muchas personas mayores solas adultas con trastornos severos y se tienen que estar continuamente generando estructuras intermedias para atender porque no son autosuficientes no sé si lanzarte la otra pregunta o pasar a no difícil es un poco una preocupación no sé si personal pero yo creo que está a pie de calle todo el tema un poco toda la problemática que ha surgido bueno pues durante estos últimos tiempos o en el tema del sistema de salud hay más demanda de servicios sanitarios tú lo has dicho no sé si es por el tipo pues que quizá que demandamos más a veces igual sin mucha necesidad parece que últimamente pues bueno en el sistema de salud tenemos la impresión de que a veces bueno con la salud no pero sí que bueno que no es un poco la sensación que teníamos en años anteriores ahora viene también tú ahí nos has enseñado un poco bueno aunque igual es otro otro sentido de que ante una crisis económica también pues bueno o según el crecimiento económico como vaya también eso repercute en la salud aunque igual quizá no estabas hablando de otro no de los recursos sino más bien de la salud en sí de la población pero bueno tenemos motivos para preocuparnos tú como ves tú tienes gran experiencia dentro de bueno yo creo de osaquilecha aunque para preocuparnos por nuestra salud no el sistema en este sentido bueno quiero decir que es un poco una sensación que tiene base o que verdaderamente en este momento la sociedad está demandando y bueno pues los recursos pues tienen que incrementar no sé si pedimos más de lo que pueden incrementar yo creo que las expectativas o tenemos un top que hay han aumentado muchísimo y que los servicios de salud tienen una gran presión y que hay pocos recursos humanos también eso es una realidad para satisfacer esa demanda entonces hay muchas veces están colapsados y luego tenemos una utilización por ejemplo de urgencias que es nefasta vamos para todo porque queremos todo ya lógicamente si sabemos que vamos a ir a urgencias y en dos en dos horas que no te toquen de espera vas a resolver todo porque voy a pedir cita al centro de salud que me va a derivar al especialista y eso que se han intentado eliminar trámites pero así todo cuanto más tenemos más queremos y el gasto tampoco se puede disparar hasta el infinito entonces no sé cómo se va a poder resolver las nuevas tecnologías están haciendo también concebir muchas más expectativas y mucho más se han incrementado por ejemplo los profesionales en los laboratorios en radiología en todas estas especialidades que tienen que ver con las tecnologías más punteras entonces ajustar todo eso yo creo que va a ser complicado es un tema en que estamos ante un cambio desde luego de condiciones de vida de aspiraciones como hemos dicho a lo largo del curso y quizá a veces es una percepción pero que los recursos ahí pues a veces crea conflictos en ese tema bueno y eso pues ya para acabar yo me interesaría un poco por el tema del fracaso escolar que yo creo que por por encima un poco que ves que tendencias porque que teníamos fracaso escolar hace ya tiempo que lo hemos detectado y que sobre todo los chicos más que las las chicas no en ese sentido se ve alguna tendencia que vaya a reducirse en los datos o que estamos ya ahí y no salimos se ha reducido o sea en los datos de ELEUSTA se ve y coincide yo creo con otras con otras fuentes en este periodo analizado se ha reducido un poco el fracaso escolar lo que pasa es que también el fracaso escolar a veces los indicadores que tenemos de fracaso escolar a veces son son confusos porque suele haber cambios en la normativa ya sabéis aquello de con cuántas asignaturas se repite hay cambios en la normativa a veces que sesgan los índices y que hacen difícil interpretarlo yo está descendiendo yo creo que va a descender y yo creo que esta política de hacer de hacer diagnósticos tempranos de hacer una evaluación diagnóstica de los alumnos de poner la nota al alumno no cuando acaba sino hacer una radiografía del alumno cuando empieza para ver que podemos hacer con él yo creo que eso si va a ser una clave y lo que digo mirar hacia abajo mirar hacia niveles más bajos y luego si creo que en general el sistema educativo en conjunto departamento centros públicos centros privados todo el mundo creo que se está haciendo un esfuerzo colosal por mejorar ahora si que es verdad que tiene que mejorar es decir lo que decía antes la inversión de recursos es muy grande por ejemplo yo que sé pues en el bachillerato por ejemplo la red pública hay un consumo de recursos que a veces visto fríamente es decir visto los datos pues hay unos volúmenes de recursos consumidos que son difíciles de justificar que serían desde un punto de vista mucho más justificados en la ESO que en el que en el bachillerato yo creo que hay que invertir más en la ESO socialmente es prioritaria la ESO ante el bachillerato pero bueno esa sería la sí muy bien muchas gracias lo único por conectar las dos las dos ponencias tú has comentado que los hombres trabajan en peores condiciones pero luego al menos al hospital ¿no? al tercer al hospital van más a las consultas van menos bueno pero hay las mujeres del mismo nivel y demás pues bueno es un poco para hacer el sistema final bueno lo único pues ya esto hemos acabado este curso yo por mi parte por la parte un poco del planteamiento de los organizadores yo creo que el objetivo un poco que teníamos que era pues bueno responder a esta pregunta que ya hemos ido viendo como era que tenía trampa en algún momento y revisando si habíamos hecho aquellos deberes de la estrategia de Lisboa que con el crecimiento también teníamos que conseguir una sociedad más cohesionada nosotros bueno yo por lo menos una conclusión así muy sencilla y tampoco sin pretender más creo que sí que se han aprovechado los deberes del crecimiento que tenemos hace 20 años para mejorar mejorar por lo menos en las igualdades la cohesión la protección social eso se vio un poquito ayer pero pero que tenemos aquí unas tareas en cuanto a la inserción social muy importantes que desde luego aunque la cantidad se haya reducido la calidad desde luego hay las políticas que se pueden hacer desde los responsables pues tienen que ser mejoradas y bueno y que también hoy decíamos el 30% no va de vacaciones que igual pensamos que todos estamos muy bien y que claro aunque sea un porcentaje pues no tienen el mismo nivel y aunque haya uno yo supongo que es la situación de una persona que tiene que ser tenida en cuenta que porque seamos pocos eso no hay que bajar la guardia en ningún momento y bueno y durante el día de hoy qué decir que hemos que hemos analizado ha sido un día muy interesante yo agradezco agradecemos desde usted pues bueno el trabajo que han hecho los profesores las intervenciones de hoy yo creo que nos han interesado nos han llamado la atención y bueno pues gracias y gracias también a vosotros a los asistentes que bueno yo espero que os haya que os haya interesado haya cumplido vuestras expectativas y si no que lo que lo pongáis en vuestras encuestas en contestar la encuesta de satisfacción para que nos enteremos un poco cómo ha ido el tema y bueno nada que esperemos que en otros cursos también contar con vuestra presencia si así lo consideráis bueno gracias a todos gracias a vosotros aplausos